Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams Familia, una disculpa por la hora, hoy estuve un poco bastante ocupado realmente Y apenas es que tengo un poco de tiempo disponibles para traerles este video Pero lo más interesante familia, es que en esta oportunidad podremos estar participando por un nuevo airdrop Que está alojado en CoinMarketCap y donde podremos ganar hasta 6$ completamente gratis Bueno familia, antes de comenzar es importante invitarlos por si ustedes aún no se han suscrito al canal para que se suscriban Activen la campanita de notificaciones y destrocen ese botoncito de like porque de verdad créanme que ayuda muchísimo al crecimiento de toda nuestra comunidad Y a ustedes familia, se les olvida darle like, así que si yo no les recuerdo, ustedes lastimosamente no van a la parte de abajo y no le presionan a ese botoncito Así que familia, ya saben, presiónenle porque de verdad ayuda muchísimo y me pone bastante, bastante feliz Bueno familia, requisitos que necesitamos, o mejor dicho requerimientos que necesitamos Para poder participar en este nuevo airdrop de CoinMarketCap es bastante fácil Lo único que tenemos es necesidad de tener una cuenta creada dentro de esta plataforma llamada CoinMarketCap Para poder acceder a este y a los demás airdrops que poco a poco les voy a ir subiendo dentro de mi canal de YouTube Listo, es importante mencionar de que si sus cuentas son muy nuevas probablemente no vayan a poder participar en los airdrops Listo, ténganlo por favor presente porque es que siempre me llega la misma inquietud Camilo, es que mi cuenta la creé hace 8 días, hace un mes y no he podido acceder a este airdrop Familia, lo único que les puedo a ustedes yo recomendar es estén activos dentro de la plataforma O si de pronto no les da, intenten ponerse en contacto con el grupo de aquí de ayuda de CoinMarketCap Es la única opción, listo, probablemente ellos tengan un grupo donde ustedes se puedan poner en contacto Y preguntarles por qué no están disponibles para poder acceder a este airdrop Listo, fuera de esta información matutina vamos a la parte aquí donde dice productos, free airdrops Y como pueden estar observando tenemos el de DeFi Chain que ya lo trajimos Ya subimos videos sobre DeFi Chain, ya subimos videos sobre TopGoal Sobre eGubers no hemos traído videos, la verdad no lo voy a traer, no lo considero como muy relevante Pero en esta oportunidad tenemos el de Astra y el de SAT, listo Actualmente vamos a traer el de Astra, prontamente la siguiente semana o este fin de semana traeremos el de SAT Aún tenemos tiempo suficiente para participar Mucho cuidado con lo que voy a decir, es bastante difícil ganarlo familia Es bastante complicado ganarlo, pero algo nos podemos llevar y se los aseguro Porque yo como creador de contenido siempre voy recibiendo mensajes de ustedes los que participan en estos airdrops Y se los ganan en forma de agradecimiento me dicen, Camilo gracias a tu video pude ganarme este airdrop Y me gané 30 dólares, me gané 15 dólares, me gané 10 dólares, lo que sea Pero se lo ganaron completamente gratis y eso es lo importante, listo De hecho recientemente me dijeron que se ganaron el de N-Box y que también se ganaron por aquí el de Age of Gods Así que familia de verdad supremamente agradecido y de verdad me encanta que ustedes también puedan ganar dinero, listo Oportunidad actualmente van a estar entregando un total de 100.000 a STR Que es la moneda que estaremos participando para poder llevarnos Y por acá va a haber un total de 5.000 ganadores, listo 5.000 ganadores, van 125.000 participantes No va a ser un trabajo fácil de poder ganar, pero si tenemos la suficiente suerte Podremos llevarnos algo de recompensas, algo nos podemos llevar Entonces vamos a darle click y nos va a llevar directamente aquí a toda la información del airdrop Ojo familia, es importante mencionar de que esta moneda aún no ha sido listada, listo De hecho la moneda todavía no está disponible para el público Y lo que estaremos ganando son 20 tokens de ASTR que Y según lo que estamos viendo en esta parte de aquí Y haciendo la división de 30.000 dólares, cierto Dividido 100.000 monedas que estamos llevándonos Cada moneda valdría 30 centavos de dólar Por 20 monedas que nos estamos ganando en el airdrop serían 6 dólares gratis Ojo que esto mucho más adelante puede subir bastante Si, no sabemos si va a subir, si va a bajar Ya sabemos las cosas como son de volátiles Pero ya saben que también en los primeros días de las criptos Es cuando más volatilidad tienen y cuando más tienden a subir Entonces familia, ¿Cuáles son los pasos? Todavía tenemos 18 días enteros para poder participar en este airdrop Estamos hablando del día 3 de noviembre a las 6 y 31 pm Hora Colombia, así que poco a poco se va a ir acabando el tiempo Y tenemos pasos muy sencillos Tenemos 5 pasos por aquí Lo primero es seguirlos por aquí en la comunidad de CoinMarketCap Vamos a abrir esto por aquí Y vamos a darle clic en seguir Perfecto, podemos cerrar esta pestaña La siguiente es agregar a Astra Protocol aquí a la watchlist Ya saben que eso se hace dándole clic aquí en esta estrellita Cuando ya esté amarillo significa que ya la tenemos agregada Perfecto, cerramos La siguiente es seguirlos en su página en Twitter Así que vamos a darle clic en seguir Perfecto, todo en orden Siguiente paso, entrar a el canal por aquí de Telegram Listo, van a darle clic y los va a llevar directamente a su grupo de Telegram Yo en esta oportunidad todavía no lo voy a hacer para no tener que abrir Telegram Porque ya saben que mi grupo está desquiciado Y siempre mandan una cantidad absurda de mensajes compartiendo CryptoVox Listo Siguiente familia, ¿qué nos está diciendo por aquí? Registrarnos en Astra Protocol Entonces, aquí tenemos que poner datos muy importantes Nuestro nombre, correo electrónico, nuestro país de residencia ¿Es cierto? Aquí más o menos cuánto nos gustaría supuestamente utilizar o gastar aquí en la preventa de este token Listo, aquí nos va a aparecer también la wallet ERC20 Estamos hablando de la wallet de la red de Ethereum Por lo tanto, nos vamos a la red principal de Ethereum Tomamos esta dirección en este caso Cuidado familia, debe de ser de Metamask o de Wallet Connect No lo vayan a poner en Binance, ni en KuCoin, ni OKEx Porque van a perder el airdrop, listo Solamente disponible para aquí esta parte de Metamask y Wallet Connect y lo demás, listo Pero en Binance, por favor, en ningún exchange lo vayan a hacer Ponen su dirección por aquí y aquí ustedes seleccionan, no sé, digamos CoinMarketCap Y van a darle suscribirse Yo actualmente todavía no voy a llenar estos datos Los voy a llenar una vez termine este video Una vez terminemos todos estos sencillos pasos Vamos a darle click aquí donde dice Join this airdrop Entonces ya tenemos otra vez aquí Los agregamos a la watchlist Nos están pidiendo, perdón familia La Wallet de Ethereum La copiamos y la pegamos Y aceptamos todos estos términos y condiciones, listo Y una vez terminemos Join airdrop Y listo familia, estaríamos participando Tenemos que volver a esta misma sección el día 21 de noviembre Bueno, después del 21 de noviembre Para verificar si salimos ganadores de este airdrop Y bueno familia, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por el video del día de hoy Bastante interesante, mucho cuidado porque mañana vienen más videos Este sábado tenemos nuevo sorteo sobre CryptoBears Un nuevo evento Y mucho cuidado porque uno de nuestros suscriptores En el evento pasado se llevó el puesto número 4 Así que enhorabuena parcero Te ganaste una buena cantidad de XCB Y nada más familia, nos vemos esta misma noche En unas cuantas horitas por mi canal de Twitch Hasta luego muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!